El libro de la historia me dice que venís de la generación que se reproduce pero no produce Soledad de la ignorancia me dejó varada en la ciudad El lodo min se siente más cerca de las estrellas Carajo un poco tarde para darme cuenta El barrio de la soledad sigue abandonado y apartado Arranco me dejan partida en dos pedazos Seca marca y fría en lluvia de los que viven en las cuatro estaciones Muevo mil pedazos hija que mate Seguimos algo desesperado Estoy esperando agotado Voto en blanco por usted que me dice Que todo lo que brilla es oro En mi tierra, en mi mente, en la mina, en la equina Gracias por las demovilizaciones Y ahora me tengo que vestir como yankee Y me siento como manky Y creo que quizás no soy de aquí Maybe I'm misunderstood My blood never got me good Maybe I'm a renegade I can see but no one blind O más que tengas veinte tíos y treinta hermanos Recuerdo que sigo abandonada, alejada y apartada La orinoco palen, quiero caudillo, metiso, blanco, negro Tanto aquí o allá es la misma cosa Maybe I'm a renegade Maybe I'm a renegade I can see but no one blind Maybe I'm a renegade Maybe I'm a renegade I can see but no one blind Maybe I'm a renegade 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 Gracias por ver el video.